muy buenos días a todos soy anunfo bro y sean bienvenidos al capítulo número 28 de pokémon uy no pokébal, uy me salió un pokémon, ah la rinita sí sigamos con nuestra ave, de hecho quise ver, pues se puede captar sus pico mucu, uh se puede, se puede me encanta pico mucu eh, no sé por qué pero me encanta, sus estrategias uff me encantan va, ¿alguien se acuerda qué tenemos que hacer? yo no me acuerdo de hecho, ahorita que inicié el juego, dije ah caray, ¿por qué todos están debilitados? yo ya me acordé hija de tú, oh no, ¿creen que me derroté? doble patada, uh me paralizas en serio, patadignia, bien, nice va, va, uh, papá ya tenemos que depender de ti, ok, vamos a tener cuidadito, 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 cuidadito talón, 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 que no nos vean, que no nos vean eh, aquí me cubrirán de casualidad sí, genial muy amable a ver, déjenme de acuerdo que hace un día que no grabo y ya ni me acuerdo que teníamos que hacer en esta isla a ver, quinta medalla, quinta medalla no, 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 tenemos que hacer estábamos buscando a alguien quien, ah, a Kain, sí es cierto y, ¿dónde estás, boludo? ¿dónde estás? tenemos que ir al al gimnasio de veneno ay, a rescatar a los demás, sí es cierto ok oh oh, está guapo este lugar uh, está re guapo hija de tu madre vale, este es el gimnasio de tipo ¿qué tipo era este? tipo lucha todavía no nos toca este gimnasio perdiente todavía no nos toca esto es interesante pero es interesante me dijeron en los comentarios que me cuidan de Hitmocham y vaya que sí eh, ¿qué es este lugar? es muy grave estar lejos de la ciudad o simplemente relajarse oh ¿estas son sus camas? me gustan me gustan estas camas supongo que este es el líder o sea, para ir al líder va, va, va va, va, va chicos, va, va, va es por aquí, ¿no? ¿por aquí es la salida? no me creerán que ya me perdí ay, es por aquí, sí es cierto vale curamos y nos vamos ¿para dónde? no tengo ni idea vámonos por acá ok uh que te vi que te vi uh, ¿se puede romper aquí? ¿se puede? no, no se puede roquita a ver si hay alguna roca recuerden siempre revisar las rocas ven superval bien, nice a ver ¿roquita? no, no demonios uh uh, no este no puedo vamos a sacar vamos a sacar caunax extra temblor magnitud nueve nice bien hecho mi caunax bien hecho ok estos se están besando ¿qué onda? no, no sé no me interesa ok por aquí a ver aquí va en esta roca debe haber algo bueno no decía literal decía esta caramelo canela creo que era el que curaba el del fuego la quemadura vale entonces por aquí no es ¿por dónde será? ¿por dónde será? yo no lo sé espero que tú sí hostia pum 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 ok aquí es las roquitas ¿esto qué es? volcán pyros peligro exceso de lava me quemo no, no me quemo ¿te imaginas? me quemo nobel nobel perdón ¿esto qué? oh macargo ok ¿sólo para eso? macargo puedo conseguir un shiny si hago esto los dos los dos son macargos si, todos son macargos ok va, va, va vamos de aquí vamos por acá mira aquí unas escaleras perfecto y aquí hay lava ¿podríamos usar algo para nada en la lava? como en como en la ex platino yo creo que tal vez un dito de alola me encanta el dito dije dito el diglet perdón ay posiblemente hay un diglet de la nueva región de palma palmea o algo así esto va a ser guapísimo ok estos son los macargos ¿no? a ver ¿siguen siendo macargos? si, ahí siguen siendo macargos es pura curiosidad es pura curiosidad a ver no, pachizo todavía no tiene nada creo que si va a haber algo de magma surf creo que le llamamos así ok aquí va a haber algo interesante que no sea un macargo ¡oh! puerta ¿hola? ¿por qué no puedo entrar? parte roja ¿vale? ¿por qué no puedo entrar? yo quiero entrar malditos no, no puedo nada no me dejan hacer nada ¿cuál es el chiste de estar en este lugar si no me dejan hacer nada? ok entonces el único lugar que queda es la isla de arriba a ver la isla de arribita la isla dije digo la cueva de arriba huevita 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 ¿qué me parece? ¡oh! ¡Chiny! ¡Chiny! ¡oh! ¡oh! ¡qué guapo! ¡nubel shiny! ¡na, na, na! hermoso, hermoso no afecta hijo de su madre no afecta ¡oh! ya sé, ya sé super diente ¿cómo que fallas? super diente bien, bien, bien huevita ¡uh! ¡uh! este nubel me gusta me gusta me encanta me encanta captúrate toma toma nubel shiny capturado ¿cómo lo llamo? este hubiera sido padre no tengo ningún nombre de suscriptor ni nada que me hayan pedido no te llamaré vol volcax volcax como volcán pero soy malo para los nombres por eso les digo que me digan sus nombres no sé te llamaré Jimmy Jimmy ahí con doble Jimmy muy bien tenemos a Jimmy en el equipo ¡na! de lujo ok como papá ya está quemada vamos a cambiar vamos a cambiar a Kaunax a ver si nos sale otro shiny ¡uh! me encanta esto me encanta esto vale tenemos a dos vamos a cambiar a este aquí no hay nada aquí no hay nada nada ¡uh! nada aquí está aquí aquí perfecto aquí va a haber algo estoy lo presento nada aquí va a ser ¡eh! ya lo sabía es que ya lo sabía ya este juego yo lo sé todo niños yo lo sé todo puedo usar pólvora vamos a usarla cuatro va 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 ¿es en serio? ¡oh! ¿qué es esto? ¡oh! es una es una piedra de estas feas nunca me han gustado creo que es la que yo creo que es pero aquí va a haber algo aquí va a haber sí, lo sabía ¡uh! dos cosas aquí hay dos cosas un huesito y un huevazo es un huevo un huevo un huevo sabroso exquisito bien, bien el último objeto va a estar por aquí que diga por aquí que diga por acá demonios roca suave hueso raro y pedroval bien, padre padre, padre me encantan estos estos minijuegos no sé por qué pero me encantan me fascinan ¡oh! ¡uh! este me gusta este Pokémon me gusta lucha agua ¿pero qué es aquí en un volcán tú? me huele a camaroncito mmm cuatro objetos va, va, va ¡uh! otra piedra oval o un huevo oval ¿cómo se le dice? a ver ¡uh! lo sabía es una piedra eterna ¿no? o una patata prehistórica puede ser que no hay nada ¿es en serio? ¡uh! una piedra digo, una parte morada me gusta nada no, que la canción nada ¿dónde estará? siento que va a estar por aquí ocult demonios vale piedra oval piedra eterna y morada ¡oh! puedo usar ¡uh! ¡uh! tres objetos me encanta me encanta esto este minijuego chicos podría haber podría jugarlo todo el día todos los días a ver a ver jejeje demonios este es el último ¿a qué hago? y le pico dos veces ¡oh! parte 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 bien 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 aquí no hay nada aquí no hay nada ¿dónde estará? va a estar aquí ¿verdad? ¿no? me robaron gravele gravele shiny gravele shiny creo que fue mi primer shiny en mi vida a ver ¿dónde está? ¿dónde están mis queridos repelantes? aquí está un repelante máximo ok esto ¿qué onda? no, no no hay nada entonces va a ser poco acá y ocupó fuerza hijos de su fruta madre ¿tampoco? y no what the fuck a ver si por aquí no va a ser va a ser arriba ah pues al final no fue en esto pero no puedo usar surf pues sí tengo surf yo recuerdo no he tenido surf no, no, no negativo negativo amigos negativo ¿dónde chuchas tengo que ir entonces? ¿dónde chuchas tengo que ir? tendré que venirme aquí a la academia no oh no creo no no déjame curar ah por cierto si quieren nombre de Pokémon díganme en los comentarios porque en serio soy muy malo para los nombres solo vean mi equipo uno se llama papaya está muy gracioso espérame tantito chicos he vuelto perdón están tocando la puerta ¿qué pasa si un Pyukumuco presidiera sobre todo ello? con sus fieles guardianes Pyukumuco a su lado él es Pyukumuco el emperador de los Pyukumucus jeje qué divertido ¿no? oh puedo capturarlo me encanta ese sonido no está raro el asunto a ver a ver a ver a ver a ver entonces por aquí va a haber otro lugar no o me estoy perdiendo de algo estoy ciego bueno también también puede ser eso que esté ciego no lo niego entonces ya va a ser en la academia qué raro en serio estos quieren pelear conmigo un riolo el bueneto muere resistió golpe roca bien perfecto pues vamos a hablar con todos los de la academia a ver perdón a ver qué onda tú no perdón perdón tengo hipo ah ya ya se me fue el hipo espero ah usted qué onda ah usted vende cosas interesante pero no cómo voy no papá ya todavía no tiene objetos entonces tengo que hablar con ok usted pasa algo nada como una siesta para reponer energías pero creo que estás dormido compa a ver magnitud el siguiente unferno también derrotado es en serio caunax bien nueve eso es cauna esa es la actitud me das uno no no me das chimchar no qué malo es esta ok a ver una de estas habitaciones debe haber algo un viejo oh hola soy un entrenador especializa con soy un entrenador especial con un poder psicólico le llamo a la gente sabio y tengo la capacidad de discernir el potencial oculto de un pokémon quieres que lo intente con uno de tus pokémon vale de quién es el potencial oculto que debo determinar vamos a ver de papaya el poder ah ah literal en mi mente era como el del dragon ball de voy a liberar tu poder oculto gohan así yo oh mía yo que chido no sé por qué pero jamás he podido empacar a la ligera veamos dos pares de calcetines dos chaquetas dos bolsas de comida el poncho la estufa la carta el saco de dormir y la mantas y por qué hablo como si fuera como el juego de como se llama el juego de la mano la el mundo y esas cosas bingo no como era como se llama ese juego no me lo enseñaron hace poco ni modo tres o tres dos ah ya me lo dijo eso ya me dijo eso creo que ¿qué cuentas tú? incienso no te entendí ni madre usted qué ajá ajá no me digas ok esto esto no es bueno magnitud cruzado magnitud 8 nice golpe rock muerto jejeje ok ya peleé ya peleé contigo ya peleé contigo simón simón cardinal un televisor qué chido pelea todos quieren pelear bueno estamos en un en un dojo es obvio que todos quieren pelear no pero pero ya no vamos a ah papaya tiene un objeto perfecto nice una bola volta y muerto a ver papaya qué objetos me tienes un repelente máximo me encanta papaya me encantas ya me tengo que enfrentar al líder entonces está la habitación de kiki pero ella no está en este momento oh la bus la están buscando bueno ella bajó a dar una clase de campo de entrenamiento podría intentar hablar con ella después de su sermón el campo de entrenamiento está justo fuera de la puerta principal no puedes perder amigo no me das que tengo que pelear contra esta líder no se he preparado tú pero la siguiente no es de tipo veneno esto va a estar difícil a ver pero ya pelear contigo qué onda no ahora ya que si pelear contigo tú que raro ¿no? volvo el tío muerto bien no voy quien era hitmontop moflete un superdiente y volvo el tío ching bien paralizado bien hecho papaya oh mira si está aquí está Kiki ¿qué onda Kiki cómo andamos? saludos ¿esta es tu primera vez estudiando en la academia? pues no soy estudiante pero sí soy yo ya veo te doy la bienvenida por favor toma asiento ahora para el sermón de hoy repasé repasaremos los conceptos básicos para cambiar la perspectiva en nuestras vidas a menudo nos enfrentamos a circunstancias problemáticas por las cuales sentimos que no podemos hacer nada sin embargo al cambiar nuestras perspectivas sobre estas cosas podemos cambiar la realidad de la cuestión en sí misma usemos un ejemplo físico para demostrar lo que acabo de decir consideramos un pokémon mawai cuando lo vemos por la parte trasera uy oye no espérate ¿cómo que por la parte trasera? aguántame aguántame ah nada es que se refiere a la boca de atrás ¿no? algunos dirían que tiene un cuerpo de apariencia grotesca sin embargo cuando la vemos de frente vemos un pokémon muy diferente algo que muchos dirían que es dulce y adorable dulce o adorable perdón en estos casos nuestra percepción tangible influye en nuestra realidad nuestra sí nuestra realidad aparente y además comprender cada perspectiva de mawai contribuye a una comprensión mucho mayor del pokémon ahora aplicaremos esto a nuestra vida cotidiana supongamos que por ejemplo se encuentran con un hombre que les pide dinero de una forma algo agresiva no huele muy bien y tal vez hace algunos comentarios groseros sobre su apariencia pero muchos de nosotros este hombre representa un problema puede ser juzgado como ofensivo o asqueroso ofensivo o asqueroso perdón al menos podríamos considerarlo una molestia intentemos cambiar nuestra perspectiva de este hombre un padre orgulloso pierde su trabajo después del cierre de su corporación se presenta en muchos otros lugares pero desafortunadamente nada sale bien la mayoría de los puestos son ocupados por empleados de su antigua empresa depende de sus propios amigos por un tiempo pero pronto se distancia de él temeroso de que se aprovechen de su habilidad desamabilidad perdón la seguridad de poder mantener a su hija solicita empleados básicos empleos básicos desesperado por ganarse la vida pero esos empleadores se apresuraron a despedirlo pensando que está demasiado calificado y mal preparado como que demasiado calificado y mal preparado que raro ¿no? tiene varias ideas sobre cómo recuperar su vida pero no sabe cómo ejecutarla mientras tanto su hija tiene hambre solo come una vez al día decidió decidió hacer lo que sea para mantenerla comenzando a acercarse a extraños al azar la mayoría de las veces lo manosprecian ocasionalmente la compasión pega por la cena de su hija y por la noche regresa a su casa que sabe que no tendrá por mucho más tiempo después de haber canjeado una taza media vacía de dinero por un poco de comida su hija sonría agradecida por la comida sin comprender que este no es su estándar de vida ella está llena con su segundo sándwich de mantequilla de maní él se llena únicamente con su gratitud gratitud por supuesto estas dos descripciones son de la misma persona pero de dos lados muy diferentes podrían ustedes como transeúntes volver a mirar la misma forma a ese hombre quien solo pide unos billetes de la misma manera habiendo visto otro lado de la historia aún pueden verlo como una simple molestia demonios tiene razón quizás una ciudad cansada de ver personas sin hogar y en desempleo es solo una ciudad que está llena de ganas de vivir eso eso será solo por hoy gracias me gustó la plática bravo bravito nada si me gustó esa plática chicos voy a dejar aquí el episodio no tengo ni idea por qué estamos con Kiki según yo íbamos a ir por Kain pero ¿dónde se fue Kain tú? ya ni me acuerdo tengo que investigar eso que ni me acuerdo muchas cosas así que chicos nos vemos hasta el siguiente vídeo chao chao chau 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 ¡Suscríbete al canal!